Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo, Jesús por voluntad de Dios y Timoteo, el hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y vez que bueno es el Señor. Gustad y vez que bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y vez que bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y vez que bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis gradientes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gustad y vez que bueno es el Señor. Que bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y vez que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y vez que bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Alegrados y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque el reino de los cielos es el reino de los cielos. Bienaventurados, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Alegraos y regocijaos, porque el reino de los cielos es el reino de los cielos es el reino de los cielos. Hoy comenzamos, tenemos un pequeño comienzo en las lecturas. Comenzamos a leer la segunda carta de San Pablo a los Corintios y comenzamos también a leer, hemos terminado de leer en el ciclo continuo el Evangelio de Marcos, y comenzamos a leer el Evangelio de Mateo, comenzando con este discurso del monte y las bienaventuranzas. Luego le seguirán los otros discursos, ¿verdad? El discurso de la misión, el discurso de las parábolas, el discurso sobre la iglesia, el discurso escatológico. Bueno, Mateo tiene esos bloques así, y nos vamos a centrar en este bloque del sermón del monte, que comienza con el sermón de las bienaventuranzas. Pero antes quisiera hacer solo un breve subrayado sobre esta segunda carta de San Pablo a los Corintios. Pablo escribe a esta comunidad que quiere, ¿verdad?, que él mismo ha fundado, que de alguna manera está pasando y atravesando por momentos de dificultad, hay tensiones en la comunidad, y Pablo quiere mandarle su mensaje de consuelo y de aliento. Y en este inicio de la carta le desea lo mejor que se puede desear, ¿no? Da gracias, ¿verdad?, y alaba a Dios por esta comunidad, por sus miembros, pero al mismo tiempo también, en esta introducción, no sé si suena como una especie de trabalenguas, en donde pone en comparación el sufrimiento y el consuelo. El sufrimiento que viene de las tensiones de los hombres y de nuestro pecado, ¿verdad?, y el consuelo que siempre viene de Dios. Y como si fuera de un trabalenguas, lo voy a leer despacio, para que caigamos en la cuenta precisamente de lo que Pablo les está tratando de decir, que es algo que quizá también nosotros podemos experimentar en algunas ocasiones. Define a Dios como Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, porque el mismo Pablo lo ha experimentado así, camino de Damasco. Ha experimentado que Dios ha sido profundamente misericordioso y generoso con él, y que de Saulo perseguidor lo ha convertido en Pablo heraldo de Cristo. Pero ahora dice, este Dios de las misericordias y del consuelo, nos consuela en cualquier tribulación, nos consuela en cualquier tribulación, en cualquier momento malo, de inseguridad, de desconfianza, de pesimismo, de no ver bien claro el futuro, de crisis de las relaciones, de falta de horizonte. Dios nos consuela en cualquier tribulación, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha. ¿Y cómo hace esto? O sea, fijaos, en el momento en que nosotros estamos mal, incluso cuando nosotros estamos mal, nos hace capaces de consolar a los demás en sus luchas. ¿Y cómo lo hace? Mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El consuelo que Dios nos da en nuestros momentos de tribulación, de lucha, de dificultades, nos hace incluso poder hacer consolar a los demás en sus propias luchas. Quizá lo hemos visto, yo lo he visto hace muy poco, en un testimonio tremendo, de estas personas que en sus momentos finales de enfermedad, a las puertas de la muerte, con una serenidad pasmosa, en medio de esa gran tribulación que es el trance final de la vida, son capaces de infundir ánimo y serenidad a sus familiares y a sus amigos. Y eso solo puede venir de la fe y del consuelo de Dios. Eso es lo que Pablo de alguna manera nos dice, y que nosotros tenemos ese don y esa capacidad de, por el consuelo que Dios nos da, ser capaces de consolar a los demás en sus propias luchas y dificultades. Por eso, dice Pablo, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que compartís los sufrimientos, pero también compartís el consuelo. Y cuando estamos consolados por Dios, entonces tenemos un estado de felicidad. En realidad, ese es el deseo de Dios, que seamos felices. Dios ha puesto en el centro de nuestro corazón este anhelo de felicidad y solo lo puede saciar Él. Eso es lo que nos dice Jesús. Como nos recuerda San Agustín, Dios nos ha creado y nuestro corazón solo descansará hasta que repose en Dios, hasta que volvamos a Dios. Dios ha puesto este anhelo de felicidad en cada uno de nuestros corazones para que le busquemos a Él. Y este es el plan de las bienaventuranzas. Muchos lo han definido como la carta magna del cristianismo, muchos lo han definido como un proyecto de felicidad completa, porque no es un código moral simplemente, un código de actuación. Las bienaventuranzas no se pueden separar de la misma persona de Jesús y de su seguimiento. En realidad, es desgranar los rasgos con los que Jesús ha vivido y ha pasado su vida terrena. Ese es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. El proyecto que estamos llamados a seguir, que no está centrado en esa felicidad, en el poder, el placer, la seguridad, el éxito, el dinero. Pero no es eso lo que Dios pone delante de nosotros para alcanzar la felicidad. La felicidad está puesta precisamente en llevar una vida sincera, sencilla, pobre, entregada, con confianza, comprometida con la construcción de la justicia y de la paz, más fraterna. Y quizá esto no sea fácil, porque por medio puede venir la persecución, como mismo Jesús nos avisa, pero dice, bueno, en ese momento alegraos y regocijaos, ¿no? Porque precisamente estáis ahí justamente cumpliendo la voluntad de Dios, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, de la misma manera que persiguieron a vuestros profetas, a los profetas anteriores a vosotros. Este es el plan de Dios, este es el sueño de Dios sobre cada uno de nosotros, que podamos ser felices viviendo las bienaventuranzas, que podamos ser felices también, aun en medio de los sufrimientos, consolados por Dios para poder consolar a los demás. Este es el proyecto de Dios y esto es lo que Jesús también hoy nos sigue invitando a vivir, a seguir su proyecto y su plan de vida que está plasmado y sintetizado en estas bienaventuranzas. Si así lo hacemos, seremos felices y dichosos. Y así sea.